¿Qué es Metro de Madrid? Y eso lo hacemos además dotándole de los mejores recursos de seguridad para garantizar que el funcionamiento de Metro sea sin duda uno de los más seguros de todas las redes de Metro del mundo. Nosotros estamos en un proyecto de racionalización del gasto público que consiste en reducir nuestros costes y aprovechar mejor nuestros recursos. Pues bien, a través de este nuevo sistema integrado de comunicación lo que nos permite es que en aquellos momentos en que tenemos más afluencia de público, en muy poco tiempo podemos poner más trenes operativos en esas líneas con un grado de precisión mayor del que teníamos hasta ahora con los sistemas convencionales. Este es un sistema pionero y puntero del que estamos teniendo visitantes de todos los metros, especialmente me contaban ahora del Metro de Londres, donde con cierta frecuencia recibimos responsables de allí para copiar los sistemas operativos de Metro. Aparte de reducir nuestros costes, estamos dando asesoramiento operativo a un montón de metros de otras ciudades del mundo y eso nos está permitiendo dar asesoramiento técnico, vender equipos, vender producto, vender tecnología y eso está produciendo ingresos al Metro. Los retornos de este año los podemos situar en más de 20 millones de euros, los que hemos tenido como consecuencia de la aplicación de nuestros desarrollos de innovación y creo que es una línea en la que el Metro tiene que seguir avanzando en los próximos años.